hola faranduleros cómo están muy buenos días bienvenidos a la información del mundo del espectáculo qué privilegio siempre estar contigo abrir semana para contarte de lo que está pasando en el mundo de los espectáculos es una emoción tremenda porque además estamos ya ahora así que ya todo mundo ya dejó sus vacaciones nosotros que no habíamos tomado vacaciones pero aquí estamos pero ya todo el mundo está como que ubicándose en el 2020 así que bienvenidos todos y vamos con la información porque resulta que este fin de semana pati chapoy nos dejó con la boca abierta literalmente resulta que estuvo publicado unos mensajes a través de las cuentas tanto de ventaneando como de pati chapoy publicaron unos mensajes tan extraños y voy al asunto resulta que el sábado a través del canal de telenovelas un canal de televisa networks se estrenó el programa el show de las telenovelas con álvaro cueva uno de los ex conductores de ventaneando que duró poquitito poquitito y que es un crítico de televisión que ahora tiene un espacio en televisa después de muchos años cabe destacar después de muchos años de estar en alta definición en canal en adn 40 hoy se llama y entonces de verdad es que si me sorprendió que pati chapoy a través de su cuenta personal y apoyará el nuevo programa de álvaro cueva yo no puedo creerlo mire vamos a ver el mensaje aquí a través del de la pantalla dice felicitaciones un gran acierto es un promocional que álvaro publicó en sus redes sociales anunciando el estreno de su programa el show de las telenovelas posteriormente ventaneando la página oficial de ventaneando en twitter escribió no se lo pierdan y esto fue también sobre el promocional y el estreno del 4 de enero del canal de telenovelas de este programa de álvaro cueva literalmente pati chapoy promocionó a televisa literalmente pati chapoy le dio promoción a televisa literalmente está apoyando un programa que se estrena en televisa esto no había sucedido nunca yo nunca lo había visto a través de las redes sociales siento que muchas de las veces se pueden mostrar algunas lecturas y podemos interpretar qué está pasando con ciertas personalidades en este caso se acuerdan que hemos estado hablando de de que alberto si urana pati chapoy no tienen la mejor de las relaciones profesionales entonces a mí de verdad me impacta muchísimo que pati utilice sus cuentas para apoyar y promocionar un programa de televisa dirán ustedes pues son amigos alex no le hagas tanto de emoción pues perdón pero pati tiene muchos más amigos y nunca había promocionado o apoyado un estreno de un programa de televisa porque al final de cuentas son competencia porque al final de cuentas aunque sea un canal de televisión restringida pertenece a televisa networks es una sorpresa es una verdadera sorpresa yo lo decía el otro día ojalá y ella pueda estar en algún momento en el cielo y el infierno sería maravilloso que ella pudiera estar con nosotros haciendo una crítica especial como una invitada de honor sería padrísimo si entonces hay apertura en este sentido pues bienvenida no creo a nuevos proyectos y a nuevas cuestiones mucho que decir mucho que analizar porque ya veo yo a benjamín salinas barricaro salinas pliego promocionando un programa de televisa aunque seas muy amigo del conductor pues eso no sucede entonces creo que aquí va por ahí aunque también la gente pueda decir al pato chapoy es una conductora pues sí pero también es accionista minoritaria pero es accionista de tv azteca bueno ahí las cosas yo se las dejo aquí yo lo tengo que poner en la mesa porque aquí está pasando algo y creo que es interesante lo que está sucediendo qué opinas cuál es su opinión deja un comentario suscríbete a este canal y nos vemos mañana para comentar mucho más del mundo del espectáculo hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana